Muchísimas gracias Carolina nuevamente. Exactamente, continúa la investigación para saber de quién se trata el hallazgo. Referimos de una persona de sexo masculino, de entre 40 y 50 años de edad. Y tenemos la palabra de una vecina, nos vamos a ir acercando a ella, Carolina, porque teme enfrentar las cámaras. Y en principio corroboraría los datos que hoy teníamos respecto de que pudo haber habido una rispidez con esta persona fallecida y su hermano, que la persona fallecida, Carolina, sería oriunda de Barrio Los Hornos y que siempre se escuchaban peleas con su hermano que ingresó hace minutos, vestía una remera blanca para en principio reconocer el cuerpo. Es así señora, ¿cómo le va? Hola, sí, Chengo García se llama el señor que encontraron ahora. El apodo entonces es Chengo. Sí, Chengo. Bueno, ¿él vivía en Barrio Los Hornos? Sí, vivía en Barrio Los Hornos, con la mamá vive, ahora ya no porque no está. Y bueno, yo lo alcancé a ver acá cuando él tenía un ranchito, que siempre salíamos a caminar y siempre lo encontrábamos, pero después ya estaba en el barrio, como que se normalizaba todo y él volvía a su casa. Es decir que cuando discutía con el hermano venía acá a este rancho. Hoy, justamente minutos atrás señora, un vecino nos decía de la existencia de un rancho, ¿verdad? Entonces usted también lo ratifica. Sí, eso es verdad. Sí, sí, sí. ¿Y cada vez que había pelea él se refugiaba aquí? Sí, sí, él se venía para acá. Según los vecinos nos parece que era una persona muy conocida. Sí, sí, era conocido el barrio, todos lo conocen. ¿Y hacía changas? Sí, hacía changas. Además, era buenísimo, el señor no se metía con nadie tampoco. Recién lo vimos ingresar, Carolina, al hermano con un rostro muy serio, portaba una remera blanca, una persona de más o menos 50 años de edad. Sí, sí. Así es. Así es. Y fue traído por la policía como para identificar al cuerpo, justamente. Claro, sí. Creería yo que van a tener que hablar con él. En este sentido, se dice que en principio pudo haber recibido una herida de arma blanca, una apuñalada. ¿Se sabe algo? ¿Ha escuchado algo de esto usted? No, no, no. Yo recién vine y me encontré con esto, no sabía de eso. ¿Usted no vive propiamente en el barrio Los Hornos, pero tiene familiares? Sí, tengo familiares ahí, voy continuamente también. Está mi hermana ahí viviendo. ¿Y los vecinos estaban un poco alarmados por las rispideces, los gritos, las peleas, las discusiones con su hermano, quien está presente aquí? Sí, sí, hay denuncias también, creo, porque la policía iba ahí y se encontraba siempre. Sí. Bueno, se va profundizando y corroborando en este sentido lo que, la hipótesis primera que habíamos obtenido, Carolina, respecto del sobrino del fallecido, quien decía o tiraba, por así decir, usando esta expresión, la línea de que el hermano, quien ahora está presente, en principio podría haber tenido algo que ver en este hecho, que podemos ya ir diciendo que tendría orígenes violentos. Claro, sí, 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 eso, ¿verdad? O sea, el cuerpo ha sido trasladado, Carolina, está ya transportado en la camilla, así que en minutos, por eso estamos enfocando permanentemente el lugar de los hechos, sería trasladado para la correspondiente autopsia de rigor, que seguramente tendrá lugar, como es sabido, en la vecina localidad de Oro Verde. Adelante, Carolina, muchísimas gracias. Estela, no sé si me escuchás, pero recordemos que nosotros el primero de agosto, también aquí en la ciudad de Paraná, tuvimos la muerte de un joven que fue apuñalado y su hermano se entregó en lo que fue este hecho acontecido aquí en la capital provincial. Fue una tarde también, un día de semana, vos estuviste realizando la cobertura en calle Cortada, al 500 del barrio Mosconi, la víctima había sido identificada por la policía. 542. Exactamente, y fue trasladada en una ambulancia al hospital San Martín. Es un hecho... Donde ingresó fallecida. Exacto, qué bien la similitud, qué bien la similitud de comparar, ¿no es cierto?, delitos parecidos, semejantes, donde un hermano, en principio, bueno, tiene que ver en la ultimación de la vida del otro, en ese caso era un hecho donde el hermano, la persona fallecida era la agresiva, una persona muy violenta respecto de su mamá, entonces en legítima defensa de la madre el hermano fue quien propina una apuñalada certera. Al día siguiente el fiscal Ramírez Montrull lo liberó al entender que se trató de que el hecho violento estaba de algún modo justificado para defender a su mamá. En este caso no sabemos cómo ha sido, en principio se trataría de una discusión entre hermanos, todavía no hay ninguna persona demorada, ni detenida, ni imputada, son simples relatos de vecinos y de familiares que dan cuenta de que la convivencia entre estos dos hermanos no era de la mejor y que también esta persona fallecida compartía la vivienda con su mamá. Hasta ahora son esos los datos que tenemos, Carolina. Y que habría denuncias también, ¿no?, por violencia entre estos hermanos, denuncias cruzadas también es otra de las cosas que mencionaba la vecina. Y que también decía esta señora que Chengo García vivía cerca de donde está ubicado un merendero en calle San Selmi y Baj del barrio Los Hornos, que se llama Brocheritos, que muy cerca de allí es donde está ubicada la vivienda de esta persona fallecida que compartía justamente el techo con su madre. Y cuando había alguna discusión, algún enojo, algún inconveniente familiar, él se refugiaba en ese lugar en donde fue hallado sin vida. Exactamente. Esperamos en minutos entonces la palabra también de la policía que trabaja allí. Vemos que se está retirando en estos momentos personal de criminalística con pruebas que van a ser analizadas y como vos decías también el cuerpo que va a ser retirado. De un momento al otro, Carolina, será inminente, ya son las 6 y 25 de la tarde. Vamos viendo en este zoom que está reflejando nuestro compañero cómo ya empieza el proceder de personal policial retirando ya el cuerpo sin vida de esta persona. Carolina, reiteramos, un masculino, un hombre de entre 40 y 50 años de edad, Chengo, sería el sobrenombre, de apellido García, oriundo del barrio Los Hornos. Estamos en calle Larra Mendi, entrando por calle Walterense. A nuestra derecha está ubicada, para poder ubicar mejor a la audiencia, Carolina, una iglesia de origen mormona, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta iglesia muy característica de aquí, con ladrillos a la vista, está a nuestra derecha, para poder entonces ubicar geográficamente un poquito dónde estamos en esta escena de los hechos. ¿Lo habrá encontrado el sobrino? ¿Lo habrá encontrado el sobrino que fue quien estuvo dialogando con vos cuando llegó el móvil? Aparentemente sí, porque fue lo que nos dijo. Aparentemente él lo vio. No sabemos, no le hemos preguntado cuando llegamos si él dio aviso a la policía, pero nos refirió que sí, que él había encontrado el cuerpo sin vida de su tío. Y pudo reconocer que era su tío. Y refirió también que el hermano tendría vinculación en esto. Exactamente. Bueno, vemos que todavía no se han retirado también las autoridades de la policía de la provincia. Está también el jefe de la policía departamental allí. Esperamos entonces un nuevo contacto para escuchar... Se va retirando personal de criminalística. Exacto. ¿Cómo no, Carolina? En minutos volvemos contigo. Personal de criminalística se está retirando. Y bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias, Estela Díaz de Vivar, allí con lo que es el trabajo desde nuestra unidad móvil de exteriores, en esta calle sin salida, con mucha vegetación, en Parque Nuevo, en donde apareció el cuerpo sin vida de un hombre. En minutos esperamos el testimonio también de quienes están trabajando desde el lugar. Así es, Carolina. Recién tomábamos palabra del hermano de apellido Lemos, nos decía, y que sí, que lo reconoció, no quiso contestar si llevaba una relación violenta con su hermano, ha sido detenido y está siendo derivado a través de la camioneta alguna repartición policial. En este sentido ya se van retirando las autoridades policiales. Vemos a Fabio Jurajuría, director de investigaciones, dialogando aquí con las autoridades. Está Ángel Ricle también. Muy bien, estamos en vivo. El jefe de homicidios, Horacio Blasón. Jurajuría, ¿cómo le va? ¿Qué se puede decir? No, estamos trabajando una persona sin vida. Hoy aproximadamente a las 16 horas dieron aviso a la policía de que acá en la Ramendi y Cortá de Inces hallaba una persona sin vida. Inmediatamente se le dio intervención de homicidios. Vino el médico de policía, está la doctora Ballesteros, trabajando la fiscal en turno. Presenta a simple vista heridas de arma blanca. Como ya ustedes pudieron observar, el cuerpo está siendo trasladado a la morgue para la repetida autosia. ¿El hermano lo reconoció en principio? Sí, sí, lo reconoció. ¿El hermano fue trasladado para declarar? El apellido leemos tiene 51 años. Eso es lo que le puedo adelantar. Apodado chingo. Apodado chingo. ¿En qué situación está el hermano que fue trasladado? No, para declarar, para saber, queremos saber a qué hora fue la última vez que lo vio, en los pormenores de la vida de él. ¿Quién va a haber sido causante? Se dice que el hermano llevaba una relación bastante violenta con la víctima. No, 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 podemos adelantar eso. ¿Va a estar demorado en principio? No, solamente va a trasladar a la casa. ¿Cuánto fue la última vez que le vio el hermano? No sabemos, estamos trabajando en eso. Se dice que oriundo de Barrio Los Hornos. Vive en Barrio Los Hornos. Vivía con su mamá. Exactamente. ¿Y cada vez que vivía con el hermano, se refugiaba en un rancho aquí? No, no sé, eso lo dice usted, yo no lo sé. ¿Qué dicen los vecinos, jura, jura? Bueno, pero todavía nosotros estamos trabajando. ¿Encontraron el arma? Nosotros estamos trabajando, no le puedo adelantar nada al respecto. ¿Encontraron el arma? Recién estamos dirigiendo a seguir con la diligencia investigativa en otro lugar. ¿Qué elementos se pudieron recabar acá? No le puedo decir, no le puedo decir porque puede ser perjudicial para la investigación. ¿Cuántos familiares se acercaron para reconocerlo? El hermano, solamente el hermano. ¿Se podría haber tratado un hecho que ocurrió en este lugar o fue trasladado posteriormente? Estamos trabajando en eso porque es un lugar que no puede acceder ningún vehículo, ningún carro, porque tiene montículos de tierra, está cortado. Así que si lo trasladaron, lo trasladaron en forma manual o en algún caballo, pero no se puede ingresar con vehículo ni nada de eso. ¿Quién llamó a la policía? ¿Quién llamó a la policía? La edad de la víctima. 51 ahí. ¿Quién llamó a la policía? La persona que iba circulando o caminando por el lugar. Estuvo aquí presente cuando llegamos a Jurajuría el sobrino y de algún modo involucraba al hermano del fallecido como una persona que pudo haber tenido que ver con el hecho de violencia. No sé eso, la verdad no sé, yo no tengo conocimiento de eso, me lo está diciendo usted, me estoy interrumpiendo por usted. ¿Todavía no sospechan de nadie entonces? No, no tenemos ningún sospechoso. ¿Estaba oculto el cuerpo en alguna zona de Pastizales o estaba a la vista? A la vista, sí. ¿Van a indagar a los vecinos de Barrio Los Hornos para ver cómo era la convivencia? Estaba dirigiendo al lugar para trabajar en eso e indagar a todos los vecinos. ¿A qué se dedicaba Chengo? Aparentemente era a Changarín. Los vecinos de acá de esta zona dicen que no era conflictivo, al menos nunca tuvieron un conflicto con él. No tenemos ninguna queja con respecto a eso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, de esta manera entonces Carolina nos brindaba palabra Fabio Jura, Juría, el director de investigaciones de la policía de la provincia, y van a dar entonces continuidad a esta investigación. Todavía ellos refieren que no hay personas para sospechar acerca de la autoría de este crimen que aconteció en esta tarde, justamente de martes. Vemos que está la fiscal y también está Ángel Ricle, se retira este móvil de transporte forense a cargo de la división de bomberos zapadores para realizar la autopsia de rigor. Las autoridades policiales de la provincia todavía están aquí reunidas. A ver si buscamos un poco otro detalle. Ricle, ¿cómo le va? Bueno, investigando. Sí, como ya le dijo el doctor, y bueno, la doctora, perdón, y como ya explicó el director de investigaciones, se está trabajando, se comienza una investigación y bueno, no se descarta nada por el momento. ¿Cómo se caratula en principio el caso? Bueno, estamos esperando esto, nosotros tenemos que esperar la experiencia de los forense para ver las lesiones, por supuesto, estamos hablando de un homicidio y una muerte violenta. ¿Quién es la fiscal interviniente? La doctora Ballestero. ¿Estuvo presente durante todo el hecho? Sí, por supuesto, desde que se le da aviso a la comisaría de la jurisdicción, y además hizo presente quien convocó de inmediato a la personal de homicidio de investigaciones para que comiencen el trabajo. ¿De quién llamó a la policía en principio? ¿Vecino? Llamó a una persona que andaba en la zona, dio aviso de inmediato a la policía.